Este es el tesoro de la pirámide. ¡Increíble! Solo rasca. Y si el número de alguna de tus pirámides es igual al de la ganadora en el mismo nivel, ¡ya ganaste! ¡Sí! ¡Hasta 150 mil pesos al instante! Y si te sale un solo símbolo de TV Azteca, podrás concursar en la televisión y ganar más. ¡Búscalo!